segundo día en por aventura world hoy vamos a ir a ferrari land y nuestro objetivo prioritario es montarnos en el ferrari ese que es así mortal o sea eso es una experiencia que hay que experimentar uno en sus propias carnes el año pasado ya la hicimos y estamos deseando repetir sobre todo tú no si verdad no cuenta nuestra experiencia del año pasado mirar mira y tú que te pareció pues está super guay pues nada este año vamos a muerte el tío ferrari y míralo este corre más que el ferrari sí está alto aquí vamos vamos por aquí por aquí porque vamos a subirnos ha quedado genial aquí tenemos un amigo que dice dos horas de cola y todo para 30 segundos que viene explicado que viene explicado y esta mañana que es lo que tenemos ahí detrás ferrari ferrari land mira ya sale el primero este es de prueba vale ya hemos visto que funciona ya nos podemos montar nosotros me encanta me encanta esta sensación entre miedo y pasión con frank que podemos grabar no lo sabes no lo sabes no lo sabes si no lo sabes no le grabamos bueno chicos que como a la espera tenéis caras de aburridos tú tienes una cara así como como si no fuera contigo estás tranquilo verdad y tú tú el año pasado no te montaste o sea que es tu primera vez madre me guau déjame que te quita graphé con la vapas no Ponerla, ponerla a gafas Ores, saldón, ahí Nada, acaban de abortar nuestra salida Estábamos ya sentados y nos hemos tenido Que volver a poner O sea, que estamos otra vez ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien Ratozónazo Muy bien Ratozónazo 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 ¡Gracias! 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 ¡Flipante! ¡Eh, eh! ¡Primeras experiencias! ¡Primeras sensaciones! ¡Pero cuéntame, cuéntame! ¿Qué? ¿Cómo os sentís? ¡Esto es alucinante! ¡Es que veías todo esto! ¡Por abajo, tío! ¡Adrenalina! ¡200%! ¿Quién? ¡Mira mi cara! ¡Yo me estoy riendo! ¡Yo me estoy riendo! ¿Has visto la cara? ¡Las de los pelos! ¿Y mis pelos? ¡Mis tres pelos de lena! ¿Pero ha visto que te has hecho el vídeo? ¡Es como si le subió! ¡Mira que pelo! ¡Mira que estoy aquí! ¡Ale, mamá, estoy aquí! ¡Yo me estaba riendo! ¡No!